Con una meta de que participen 60 mil corredores, se anunció la edición 2013 de la carrera 5 y 10K Actívate Coahuila, que se realizará en municipios como Torrio, Moncloa, Benavarrosita, Acuña y Saltillo. Para nosotros es una oportunidad no solo de promover la salud a través del deporte, sino también la convivencia entre la comunidad y entre las familias coahuilenses. Habrá, como en otras ocasiones, una rifa de un vehículo en cada una de las sedes y también habrá rifa de tarjetas por 1.500 pesos para adquirir lo que necesiten para deporte en las tiendas deportivas. Y esta es una carrera que hasta donde sabemos en el país no se hace de manera simultánea en un territorio estatal como nosotros. Al mismo tiempo correr en varias regiones, somos los únicos que lo hacemos. Las inscripciones ya están abiertas y el costo será de 20 pesos para la carrera 5K y de 50 para la 10K. El recorrido en Saltillo para el 5K, la salida va a ser enfrente del Ateneo Fuente. Se va a hacer el recorrido hacia el norte hasta llegar a la calle Canadá y de ahí regresa hacia el sur hasta Chiapas y retorna para llegar a la meta enfrente del Ateneo Fuente. Para el 10K, la salida va a ser en el Ateneo Fuente, hacia el norte a la calle Canadá, de regreso hacia el sur por Venustiano Carranza, a Garras Allende, hasta llegar a la calle de Ramos, ahí vuelta hacia el oriente hasta Hidalgo, tomando hacia el sur hasta Juárez, de ahí hasta el poniente hasta llegar a Allende y tomando hacia el norte en Venustiano Carranza y llegando a la meta que va a estar enfrente del Ateneo Fuente. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSG informó Eduardo Hernández.